El 14 de febrero hay elecciones en el Parlamento de Cataluña con las medidas necesarias para proteger tu salud y la de todas y todos. Para asegurar que podrás votar, ve a tu ayuntamiento o consulado, consulta las listas del censo y comprueba que estás inscrito y que tus datos son correctos. También lo puedes consultar en la web www.ine.es. Para hacer rectificaciones y reclamaciones tienes tiempo del 28 de diciembre al 4 de enero. Más información en parlament2021.cat Generalitat de Cataluña Gracias por ver el video.